Amiga íntima, para el mundo somos amigos, para las sombras clandestinas de la intimidad, amantes, amantes ardientes, febriles, implacables. Amiga mía, amiga mía, amiga mía, amiga mía. Para el mundo amigo, para las sombras clandestinas de la intimidad, amantes, amantes ardientes, febriles, implacables. Amiga mía, amiga mía, amiga íntima. Amiga íntima, amiga íntima. Desnúdate, sácate la ropa, sácate la ropa, sácate la ropa, sácate la ropa. Ha quedado, para ser, explorador, explorador, explorador. Amiga mía, amiga mía. Amiga mía. Deseo perverso de lascivia, y lujuria, y lujuria, y lujuria. Vamos a darle, algo que rienda suelta, a nuestra imaginación. Esta cama, esta alcoa, esta alcoa, alcoa. Amiga mía, amiga mía, amiga mía, amiga íntima. El espejo descubre, la intimidad, la intimidad, el pulso se agita, el asombro se agiganta, y cantamos en los míos y mis labios llamándote. Amándote, los sensidos estallan, y tú te abres, en toda tu bella magnitud. En toda tu bella magnitud. Te abres, tu apoyo tierno de ti. Dirimes tu aroma, amiga mía, amiga mía. Y yo bebo, entre tus piernas perdido. Bebo en el cáliz divino, de tu sexo mojado y ardiente, ardiente y... Me quemas la lengua, me quemas la lengua, tus manjares enlavas. 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 Aferradas mis manos, firmes a tus glúteos, prisionero tu cuerpo, prisioneros de mi hambrienta voracidad. Enlavas. 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 Enlavas.